El día de ayer 4 de mayo tuve la oportunidad de participar en el torneo de ALGS Organizado en el servidor de Sao Paulo Con los señores Tylus y Dempry Torneo el cual me hacía bastante ilusión poder participar y poder hacer algo en este torneo El resultado fue bastante bueno Y hoy les traigo uno de los resúmenes más completos de todo lo que pasó en el torneo Ya que vivimos bastantes injusticias y sobre todo muy maltrato dentro de la competencia Sin más verán, lo comenzamos con este video, espero lo disfruten Yo soy Icheto y recuerden que esto es mero entretenimiento Pues nada, si quieres ver el stream completo Lo tengo aquí abajo antes de este video ¡Comenzamos! Para comenzar cabe destacar que nosotros solamente habíamos entrenado una semana jugando scrims en NA Y no teníamos nada de experiencia en lo que es Tylus y yo en este tipo de torneos Ya que muchas de las rotaciones o círculos finales no las conocíamos Por ende, estábamos jugando de forma inexperta Y no teníamos mucho conocimiento acerca de este tipo de competencias Más lo que habíamos visto en ciertos torneos Sin embargo, eso no fue impedimento para participar Poco a poco fueron pasando las rondas y fuimos agarrando un poquito más de experiencia dentro de la misma competencia Es algo importante que los jugadores que se desenvuelven en este tipo de competencias Pues obviamente tienes que ir mejorando conforme la marcha Ya que esto hace que te conviertas en un mejor player Cabe destacar que al estar jugando en este servidor nosotros jugábamos a más de 150 de ping Y eso también representaba bastante desventaja contra algunos jugadores que tenían lo que es menos de 30 o 40 de ping Quita estas, no importa, quita estas Yo me chego aquí a la puerta y me regreso Quita estas Cabe también destacar que hay bastantes jugadores de la región que juegan a más de 40 de ping Pero sí teníamos que dejar algo bastante en claro Es que éramos uno de los equipos que tenían un poco más de ping dentro de la competencia Y en ciertas partidas o fragmentos que van a ver en este video Se nota que hasta las balas una vez que cierro las puertas o en algunas situaciones Atraviesan las estructuras dándonos a entender Que obviamente el ping hacía bastante referencia en esta competencia La primera partida la verdad es que la jugamos bien para hacer lo que es la primera ronda Normalmente aquí pues hay un poco más de nervios Hay un poco más de tensión Y nos fuimos en un top 10 Ya que nos eliminan por un grifeo y una mala rotación tardía Lo importante en este tipo de competencias es la rotación Y al final nos tuvimos que ir en top 10 porque la rotación Lo hicimos bastante tarde No concretamos bien bastantes kills Y también lo que esta y Luz de Empretillo No teníamos más que una semana jugando juntos Y esto se vio reflejado en que en las primeras partidas Obviamente no teníamos tanta sinergia como equipo La segunda partida logramos concretar un top 6 Con algunas dificultades Unas rotaciones un poco más adecuadas Pero la zona al final nos troleó un poquito Y quedamos descubiertos Nuestro roster normalmente es Pathfinder, Watson y Great Y esto nos puso en desventaja Ya que en este mismo lugar no teníamos nada de cobertura Pero pudimos sacar algunos puntos por kills Y también pudimos hacer bastantes puntos Quedando en el top 6 en esta partida Acabe de destacar que aquí va sumando puntos De acuerdo al top donde vas quedando Y también de acuerdo a las kills que vas haciendo Hasta este momento todo iba bastante, bastante bien Estábamos jugando de manera regular No era el mejor desempeño de los tres Pero estábamos haciendo un buen desempeño Y estábamos obteniendo puntos Que es lo importante No irnos en cero en las partidas En la tercera partida todo parece color de rosas Teníamos una muy buena posición Teníamos lo que es la zona cerca de nosotros También teníamos una rotación bastante safe Y teníamos ya puntos por estar dentro del top 10 Esto nos beneficiaba bastante en la partida Así que los dejo con estos fragmentos de partida Rompen las vallas y nos metemos Ok Chape un tiro, chape un tiro Roto, 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 roto Rompen las vallas, rompen las vallas Necesito pasar Roto, roto, roto Rompen las vallas, rompen las vallas Aquí está la esquina Go, go, ya, ya, ya Nos toca subir ya Roto una great, roto una great Roto una great abajo Entren, 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 entren Falta la great, falta la great nada más Remate A un tiro acá la great A un tiro, a un tiro, a un tiro Ahí, ahí Buena cabrones, buena cabrones Buena cabrón, buena Aquí todo parecía color de rosas Pero lamentablemente cuando iba terminando esta partida El servidor creció Y no pudieron tomar los datos de las partidas Por ende, esta partida nos la anularon Nos quitaron el puntuaje de esta partida Que era 12 puntos por la wins Y casi 4 a 5 puntos por kills O sea, íbamos a tener un total de 17 puntos en esta partida Corrándonos como top 1 o top 2 dentro de las semifinales Esto lamentablemente nos generó un problema bastante grande emocional Y la verdad es que no tuvimos esta noticia Hasta que terminó esta partida Y jugamos la siguiente Y en la siguiente partida lamentablemente No nos fue tan bien Ya que la rotación o el lugar donde nos encontramos En esta partida generaba bastante problema Para poder movernos Un equipo que teníamos encima Nos cae de imprevisto y nos elimina Consiguiendo estar fuera de lo que es el top 10 El problema de esto es que Nosotros no sabíamos hasta este punto Que la partida anterior nos la habían quitado Así que seguíamos sumando los puntos de la partida anterior Y de cierta forma seguíamos vivos en el juego Cabe destacar que en la semifinal se juegan 4 juegos Y los 10 equipos que tengan más puntos Son los que pasan a la final Y esto aquí a lo mejor parecía inalcanzable Ya que no sabíamos que nos iban a quitar la partida anterior Que no nos iban a sumar absolutamente ningún punto Y aparte estábamos muriendo en esta partida De forma bastante temprana Sin puntos Y estando ya alejados De poder entrar lo que es al top 10 Y pasar a jugar la siguiente ronda O sea, la final Para eso nos dijeron que la partida 3 se anuló Entramos en un shock emocional bastante fuerte Pero eso no fue impedimento ¿Por qué? Porque decidimos entrar a la siguiente partida Con muchas ganas En resumen nos habían anulado la partida número 3 Quitándonos casi 18 o 19 puntos Y también nos habían contado partidas Donde nos había ido mal Las primeras dos donde habíamos sumado De 4 a 11 puntos en total Y lo que es la cuarta partida Donde no habíamos llevado casi ningún punto Esto nos ponía en mucha desventaja Por ende, en esta partida teníamos que sacar El todo por el todo Es decir, ganar la partida Y hacer muchos puntos en kills Para poder meternos dentro del top 10 Los dejo con ella Aquí uno, aquí uno, aquí uno No hay pedo, no hay pedo Nosotros los acribillamos Vamos arriba del puente ya Vamos arriba del puente ya Uno, dos, tres Vámonos Vamos luz de la derecha Pelimos, pelimos Se me fue una bala la guapa Se me fue una bala la guapa Aquí, aquí una breta Aquí una breta Aquí una breta Aquí una breta Aquí una 60, 60 menos Abajo la breta Abajo la breta Abajo la breta Jueganla arriba Jueganla arriba, chavos Tienes self, tienes self, esa breta Tienes self, esa breta Saquen kill, saquen kill Acá tiré una Tienes granadas para terminarla Acá Una bala, es una bala Es una bala, es una bala Ok, vayan eso Yo voy a ver esto de acá wey Tienes una granada No, no tengo nada wey No tengo nada wey Tengo una kill, tengo una kill Ya se que kill Ya se que kill Ya se que kill Volteo, vuelta, vuelta Volteo Muertos dos, muertos dos Ahí muertos dos Están ríbiendo aquí Están ríbiendo aquí Están ríbiendo aquí 19, 19 menos Está un tiro Es el gordo, es el gordo Ya no tengo balas Ya no tengo balas Necesito pesadas Necesito pesadas Necesito pesadas Necesito, ya no tengo balas Ya no tengo balas Ahí muertos dos No les deje Ya tenemos Tira, tira, tira uno Tira uno, tira uno Pénganse al ulti Pénganse al ulti Tengo que tirarnos acá y dar balas Vamos, vamos, vamos Ya, ya, ya Muerto uno Buena, quedan acá reviviéndose No tengo balas Ya no tengo balas Buena balas La guasa no tiro Buena, esa se ríbe Se ríbe, se ríbe Listo, buena Buena cabrones Quítanme los juegos que quieran Quítanme los putos juegos que quieran No hay pena que los quiten la win, papá Quítanme los putos juegos que quieran Cabrones Notas de la euforia completa del equipo Al concretar esta partida de manera exitosa Y haber hecho todo bien en la partida Pudimos concretar con una victoria Y eso nos dio los puntos necesarios Para meternos al top 2 directamente Quitando a un lado los puntos que nos quitaron O nos arrebataron Por la partida que no se nos fue contada Pudimos haber quedado en top 1 dentro de las semifinales Pero en este punto ya estábamos contentos ¿Por qué? Porque ya habíamos pasado a la siguiente ronda Y se nota en la emoción Y en los gritos de euforia del final de la partida Lamentablemente las injusticias no terminarían aquí Así que quédate para seguir viendo Los robos de puntos que nos seguirían haciendo Comenzamos la final con el pie derecho Una rotación oportuna Y en este punto la dificultad del lobby era mucho más Como pueden darse cuenta Estamos dentro casi de la zona 4 Y hay más de 15 equipos todavía vivos Esto complicaba mucho la situación Y estábamos en un punto donde todo era bastante complicado Teníamos muy poca cobertura Un equipo de la derecha golpeándonos Y dándonos bastante castigo Y no podíamos movernos de esta posición Sin embargo ¿Qué deben saber el resultado de esta misma partida? Toma, 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 toma 70% 70% para ulti ¡Le subieron, le subieron esos! ¡Pon sí, pon sí, pon sí, pon sí! ¡Pon sí, pon sí para arriba, pon sí para arriba, pon sí para arriba! ¡No, no, no! Sí, sube más, sube más ¡Nice, nice! ¡No mames, me caí, wey! ¡Me caí, bros! ¡No! Pero estamos libres aquí, estamos libres aquí, wey Estamos libres aquí, wey ¡No mames, no mames, no mames! No, Ty, no me digas eso, wey ¡Estamos libres aquí, estamos libres aquí, estamos libres aquí! ¡Estamos bien ahí! ¡Estáquenlo, estáquenlo, estáquenlo! Ya muerto, muerto, muerto Cuida, cuida El portal, el portal, el portal Baja, baja, fense el portal, fense el portal Atreti, atreti de empared, atreti Tengo un R99 también, perro Ok, ok, venga, perro, tú puedes Venga, cabrón Teníamos zona, les dije Les dije que teníamos zona allá arriba No, pero nos iban a pegar Sí, claro No, no, nosotros Deberíamos de letear a estos Tampoco tenían nada de cobertura O sea, si nosotros matábamos a los del techo ¿Qué les dije? Sí, sí, sí Teglos, usa grápula hacia arriba Súbete al C-play No, mames, no llegaste, perro ¿Segundos? Terceros, terceros, terceros Todo parecía color de rosa hasta este punto Comenzamos la final con un pie derecho Un top 3 Y algunas kills para sumar bastantes puntos Comenzando la partida 11, para ser exacto El problema de aquí es que Bastantes jugadores Se quejaron De que tenían lag De que era injugable la partida Y de que no podían desenvolverse de la misma forma en este punto Y por ende nos quitaron la partida La partida no fue válida y tuvo que reiniciarse Esto nos golpeó emocionalmente, diría yo Y muy fuerte al equipo Ya que las siguientes dos partidas las jugamos muy mal Quedando en top 17 y top 16 sin ninguna kill Al terminar este punto Nosotros nada más contábamos con 18 puntos Y fuimos desplazados hasta el top 11 De esta final Y estábamos ya completamente abrumados Pensando en que Ya no íbamos a poder hacer nada Y a mi punto personal de vista Yo ya no quería seguir jugando Porque yo decía que ya no tenía caso Ya no podíamos hacer absolutamente nada Decidimos entrar al último juego Con cabeza fría Decidimos echarle bastantes ganas Y decidimos jugarlo a nuestra manera Decidimos meterles huevos Y demostrarle a todos los viewers que nos estaban viendo Que podíamos hacer algo más Sabíamos que aquí teníamos que ir al todo por el todo O sea, ir por puntos Ir por kills Y también ganar la partida Así es que queríamos colarnos Dentro de los 5 mejores equipos de este torneo Y esto fue lo que pasó Durante nuestro primer enfrentamiento En esta partida cometimos un error Era un error constante dentro del equipo Un error que veníamos arrastrando ya en varias partidas atrás Y era que no podíamos coordinar el push Para poder eliminar a los enemigos Este error nos costó la muerte de Tylus Y volvía algo tensa la partida Aguanta, 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 aguanta Cúrate, cuérate, cuérate Cúrate Abajo, bájalo Queda uno nada más Ojo para irme a curar rápido Aquí no se puede Sí, 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 sí Ahí hay un otro Pero es que hay gente Pero está lejos Hay gente Pero nada más Nete, cayó solamente un equipo aquí con nosotros No, ahí llegaron más Oh, verga, güey Puede ir con portal No, vamos los dos Vamos los dos Está cabroncísimo este pedo, eh Yo sé Hay un equipo peleando ahí ya, güey Oh, vamos para el frente Me mató, cabrón Ahí Pero entremos solo Estamos muy separados al pelear No, yo me pegué a ti No, yo me pegué a ti Yo estaba pegado a ti Sí, pero está lejos dentro solo, madre Vamos, hay que verlo Fischer Ya está Ya pasó, ya pasó, ya pasó Ya pasó, ya pasó Ya pasó, ya pasó, man Ya pasó Ya pasó, ya pasó Ya pasó Vamos a revivirlo y vamos a ir jugando Vamos a revivir acá Claro, claro Ya pasó Ya está A este punto de partida ya estábamos Con los ánimos un poco más por arriba ¿Por qué? Nos encontramos ya dentro de las rotaciones finales Teníamos a un tercero Habíamos conseguido loot en la cámara de Bloodhound Y esto nos ponía al tú por tú con los demás jugadores Lo que teníamos que hacer aquí era rotar de manera adecuada Y esta rotación se hizo de forma increíble Ya que nuestro capitán Dempryt optó por rotar hacia esta casa Casa que ya habíamos planeado rotar con anterioridad Pero había un equipo El equipo abandonó esta zona Y por ende nosotros pudimos tomarla De aquí, lo demás es histórico Yo me pongo aquí, Ty Tú juega arriba, tú juega arriba con Dempryt Voy a escotear aquí, voy a escotear aquí Conmigo, conmigo, conmigo Regreso, está flex, está flex, está flex la upgrade Está flex la upgrade, está flex la upgrade Vamos arriba, vamos arriba No hay que quedarnos aquí, wey Ellos tienen que salir, tienen que salir Granadas tienen? No, no tengo, no tengo, no tengo No, no, no me abres así como Amun Súbanse, súbanse primero Súbanse, súbanse Súbete, súbete Están ahí muertos, vamos, vamos Están muertos ahí, vamos, vamos, vamos Ya murieron, ya murieron Calma, 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 vuelvan, vuelvan No, no, no habían muerto Lo tiré, pero creo que tiene Creo que tiene el legendario Entra, entra, entra Hay que matar esos de allá Calma, calma, calma No, hay que matarlos, güey, hay que matarlos Son puntos, necesitamos los puntos de Empride Lo sé, lo sé, es por tal o algo, pero no podemos ir corriendo Voy, voy, voy con Cheto, voy con Cheto ¿Ya ganó? Ya, ya, ya Granadas, granadas Los del frente se están matando Vamos, hay que sacar puntos, tenemos que sacar más puntos, perros Tenemos que sacar muchos más puntos Venga, venga, esta madre es nuestra, güey Esta madre es nuestra Venga, venga, venga Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Hay unos abajo Hay unos abajo Hay unos abajo, hay unos abajo ya Lo sé, lo sé, lo sé Los tiraron por tal abajo, tal abajo Hay que defender de estos De estos, súbanse conmigo Súbanse conmigo Tira así por tu derecha, Tairus Tira así por tu derecha Lo rompí, lo rompí, lo volví cagado Lo volví cagado, no te preocupes 51 otros, 51, tranquilo Estamos bien, estamos bien Aquí la Watson, aquí la Watson, aquí la Watson Aquí hasta, tiene que salir de ahí Tiene que salir de ahí No vaya hasta ahí, no vaya hasta ahí La derecha, la derecha Está rota, 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 rota Van abajo Están abajo Está un tiro aquí abajo Un tiro aquí abajo Acá, pégale a este Vengan conmigo acá Vengan conmigo acá Se le va a terminar la cúpula A este, a este, a este Todos, los tres Muerto, muerto, muerto Termínalo, termínalo Buena, buena, buena Deja el game hecho mierda Deja el game hecho mierda Cúrate, Cúrate, Cúrate Abajo, abajo, abajo Voy a entrar Se metió por, se metió por Falta uno Tírame Sintay Tírame Sintay Tírame Sintay para subir Ah, está aquí Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Aquí conmigo, conmigo Buena cabrones La puta madre La puta madre cabrones Buena cabrones Ahí se cayó toda la puta partida Pero hizo un caso Buen cabrón Buena güey, buena güey Gracias a este desenlace De partida Pudimos colarnos Al top 5 Ya que nos encontrábamos Por arriba del top 10 Top 11 Para ser específicos Y estábamos solo Con 18 puntos En esta partida Logramos sacar 22 puntos 10 puntos de kills Y 12 puntos Por ganar la partida Esto nos metió Dentro de los 5 mejores equipos De toda Latinoamérica Y cabe destacar Que aunque la organización Y los fallos El robo de puntos La situación emocional Que pasó el equipo Pudimos hacer algo Bastante bueno El stream está aquí Por si quieres verlo Pero pues nada Espero que este resumen Te sirva Y el video es bastante largo Pero espero hayas disfrutado Bastante con esta edición Soy Cheto Me despido Y lo único que tengo Que recordarte Es que lo más probable Es que mientras ves este video Yo esté haciendo stream en Twitch Te veo por allá Pues nada Ahí la guachamos Gente bonita Bye